Nueva app, actualízala y descárgala en App Store o Play Store. TBC va con vos. De todos modos, ella tiene que enrolarse para la nueva identidad. Hay dos cosas importantes que aclararle a la ciudadanía, Renato. Y es que la tarjeta de identidad actual tiene que ir al RNP a obtenerla y si la perdió, hacer el trámite de reposición. Y también puede simultáneamente hacer su trámite de enrolamiento donde le toque para el nuevo documento nacional de identificación, pero son dos diferentes instancias. Muy bien, muy bien. Emilio Fonseca, vivo fuera del país y quiero hacer mi registro para poder evitar que ocurra un nuevo fraude electoral y que no se use mi identidad. La plataforma no permite colocar mi información fuera del país. ¿Qué debo hacer? Estar en el mundo, el otro año, desde enero, estamos planificando que todos los consulados a nivel nacional se conviertan en oficinas del RNP para tener la posibilidad de que él pueda hacer el trámite, no solo de pre-registrarse, sino de tener un nuevo documento de identidad. Muy bien. Algo muy importante, ahí antes se hacían pequeñas brigadas el registro. Llegaban y se iban. Ahora va a estar de forma permanente. Le hemos entregado a la Secretaría de Relaciones Exteriores, ya hemos firmado el contrato de comodato, los equipos para que puedan hacer siempre, de forma permanente, las tareas registrales. Ok. Le hemos licenciado un último mensaje de Leonel Sevilla. Buen día, Renato. Le reporto que en Las Vegas, Santa Bárbara, el proceso ha marchado bien. Tiene tres días de haber iniciado. Yo fui el segundo ciudadano de mi pueblo en realizar el trámite. Un saludo a los tres comisionados y comparte su fotografía con sus documentos ya realizados. Muy bien, Don Leonel. Ese es un deber cumplido y así lo tenemos que hacer todos los hondureños. Muy bien. Vamos a la pausa entonces, Gabriela. Hacemos una breve pausa. Ya regresamos en la recta final de Frente a Frente. Frente a 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 Frente 1500 y con mantenimiento esas maquinitas le duran un montón de tiempo para que se actualicen, se modernicen se digitalicen escuelas, colegios, hospitales ese es el servicio que van a prestar esta maquinita la idea es que todos los hospitales de Honduras tengan una unidad de registro para que el bebé recién nacido inmediatamente tenga la inscripción y combatir por ejemplo el subregistro de inscripciones de nacimiento entonces, luego las escuelas para empezar a hacer una identificación de los menores ah, ese es el propósito en los hospitales en las escuelas, el carnet de identificación de menores que está en la ley que es un cumplimiento histórico del registro nacional el abogado decía que si tendrían ustedes sus registros en las colonias para hacer todo este procedimiento vamos a todas las colonias de Tegucigalpa, a los centros educativos, vamos a estar haciendo levantamiento de datos en cada una de las comunidades tiene que esperarnos que lleguemos a la comunidad suya porque ahorita comenzamos en un pilotaje en la capital el lunes pero no estamos en toda la ciudad vamos a ir de manera gradual informando donde vamos a estar se va a estar más de una semana en cada lugar y es importante que todos estén pendientes de esa información Rolando decía que el lunes íbamos a estar en la colonia Kennedy en la Ato de Medio en la colonia 21 de octubre en las 3 de mayo y en la Centroamérica Oeste muy bien me está llamando la abogada Rixi Moncada que conste le aclaro yo lo que dije me nació de manera auténtica y lo dije bien que no se haya mal interpretado yo dije el censo que quiere Rixi Moncada entonces me dice Oscar el estado de Honduras no, no, claro le digo pero es el censo que ella ha estado promoviendo un censo transparente para las primarias ya tenemos poco tiempo pero adelante abogada Rixi Moncada muchas gracias Renato muy bonotillas a ustedes sus invitados y el pueblo hondureño brevemente quien defiende el censo vigente hasta las elecciones de 2017 Renato defiende la corrupción electoral y defiende el fraude yo solo llamo para pedirle que me dé la oportunidad en un programa de ir a demostrarle la adulteración del actual censo y por qué ni defensa por unas elecciones limpias y transparentes muchas gracias gracias a usted abogada adulteración dijo del actual censo es que solo quiero acompañar las palabras de la abogada la base de datos actual Renato es un desastre nosotros hemos podido verificar que la información está fuleada de datos irregulares de todo tipo difuntos traslados inconsistencias es un problema generalizado realmente el proceso electoral primario 2021 no debería de valorar ni en ninguna posibilidad ir con el censo actual realmente nosotros estamos haciendo una labor como registro que le vamos a permitir y darle al pueblo hondureño una base de datos depuradas que nos permita ir a un proceso electoral transparente para que el pueblo hondureño tenga la tranquilidad en eso estamos conscientes y estamos con la abogada que el censo con que hemos ido a elecciones ha sido pisoteado y manipulado por los partidos que han tenido oportunidad eso no hay hondureño que lo rechace es decir así ha sido es lo que queremos corregir este censo no estamos con usted y el día que quiera el programa se va a hacer no hay duda bueno y entonces la certeza que tenemos que el censo para las primarias sea lo más transparente posible ya brevecito porque se nos está terminando el tiempo bueno nosotros estamos trabajando hemos presentado un calendario de trabajo hemos hecho todo el esfuerzo para poner digamos todos los insumos necesarios hay algunos temas con respecto al calendario que son concernientes al Consejo Nacional Electoral y a la ley que se está discutiendo todos sabemos que en el Congreso está la discusión de la nueva ley de elecciones del Consejo Nacional Electoral pero por nuestra parte Renato y dejarlo muy claro nosotros vamos a poder tener toda la información en los plazos que siempre hemos dicho excelente desde el primer día que nos venimos a sentar acá con este proceso y este entusiasmo que hay en los hondureños ¿cuánta gente tendremos enrolado ya en enero aproximadamente según proyecciones de ustedes Roberto? Mire, según los cálculos que hemos hecho y con los 1.482 kits ya en campo sin lugar a dudas que los 5.5 millones los vamos a cubrir y la ventaja de la tecnología que nos va a permitir utilizar eso que usted vio en línea para exhibir los ciudadanos que se han enrolado anteriormente se tenían que hacer publicaciones en los registros civiles municipales para que usted revisara si se va si está inscrito ahora no ahora va a hacerlo en línea y esas facultades van a ser que tenemos que hacer las leyes para que se apliquen estas nuevas tecnologías con ese entusiasmo y esa proyección ¿tú crees que ya para las primarias Oscar tengamos esa depuración plena del censo electoral? toda la labor que estamos haciendo es para tener una nueva identidad y una nueva base de datos pero también es necesario Renato que así como nosotros podemos decir el deber cumplido a la patria de haber hecho este levantamiento de datos que todavía lo estamos haciendo y que lo vamos a hacer en tiempo y forma también debemos de convertir esta base de datos que estamos trabajando en el nuevo censo y esa es una labor del Congreso Nacional yo sé que en el Congreso Nacional hay diálogo pero es necesario construir una ruta que nos permita la confianza para el proceso electoral con el censo actual no podemos ir a un proceso electoral porque la duda del resultado está en cierne y genera una duda para las generales que ese es el mayor problema ahora pero yo creo que así con lo que yo veo que están haciendo y con el entusiasmo y apoyo de los hondureños vamos a ir a primaria ya con un censo lo más depurado posible necesitamos esas modificaciones en el Congreso para que eso pueda ser real bueno pues a trabajar en eso y esta pildorita Rolando no hubo una misa que tenían con el RNP por unos apuros que tienen que tienen de sacar unos transitorios no llegaron varios de los virtuales convocados ¿qué sesión tenían ayer? yo hice la broma de que el Estado es laico cuando hablan de misas nosotros tenemos muchísimas y que conste que soy creyente nosotros tenemos muchísimas reuniones de socialización con diferentes sectores habría que que averiguar de cuál de todas ellas reuniones de cuál de esas reuniones pero por ejemplo para mí es muy importante programas como este en los que nosotros podemos hablar a detalle tanto el cronograma las estadísticas cómo vamos en qué consiste y que todos los actores que nos están viendo puedan establecer los juicios siempre hemos dicho estamos totalmente abiertos para cualquier pregunta nos las pueden hacer directamente a las redes del registro nacional de las personas o a nuestras cuentas personales también muy bien vamos a la última pausa bueno y para finalizar roberto rivera desde el progreso me dice en qué lugar de la web podemos ver el censo ver que todos hemos sido enrolados o sólo ellos lo pueden ver usted puede estar viendo lo que puede estar viendo es el momento que cada uno de nosotros nos enrolamos claro pero también la lista de todos los enrolados de su municipio así es él puede entrar a verle correcto y la lista de los enrolados en su municipio también pueden entrar a esta página www.rnp.hn en estadísticas identifícate pueden ver el detalle hay gráficas hay datos hay nombres de cada ciudadano ojo le pedimos autorización al instituto de acceso a la información pública para que nos permitiera hacer esto porque son datos públicos y personales y públicos bueno muchas gracias Rolando muchas gracias Roberto muchas gracias Oscar muchas gracias ha sido un gusto sí y un agradecimiento al ministro de educación Armando Hueso Armando Hueso el ministro de educación me ha puesto un mensaje donde me dice bienvenido a ese apoyo del RNP en los centros educativos será de mucho beneficio pero el agradecimiento va porque estamos en las escuelas en todo el territorio nacional nos las han prestado sin ninguna condición al proyecto y es muy bonito ver esto en donde hay una verdadera unidad nacional y un gran apoyo de todas las instituciones muy bien de nuevo gracias y a todos ustedes que han participado en el programa público dentro y fuera de la república las mañanas del 5 a continuación aquí en la pantalla líder de Honduras Música Música Música